Gente canaria maravillosa La música tradicional canaria, como toda la cultura del archipiélago, es fruto de las distintas influencias recibidas a lo largo de la historia por gente llegada de distintas partes del mundo. Las isas, las folías, las seguidillas y las malagueñas son algunos de los bailes más conocidos del folclore canario. Brian es músico profesional y, aunque solo tiene 23 años, es un enamorado del folclore canario y un defensor de la música tradicional de las islas. A mí me gusta la música de mis antepasados, que me lo inculcaron la música canaria, y de ahí aprendí y ahora he aprendido más que ellos y he seguido dedicándome profesionalmente a ellos. En ocasiones, la sociedad confunde la música canaria tradicional con algo pasado de moda, y Brian ha tenido que soportar que le juzguen por defender este género musical tan nuestro. Ah, mira al chico joven ese, con lo joven que es, y tocando música canaria podía estar por ahí en las verbenas o en las discotecas y demás. Yo quiero colaborar con gente maravillosa porque quiero defender la música canaria de nuestras raíces y me gustaría que no se perdiera. Hoy Brian será el protagonista de nuestra cámara oculta. En la situación que planteamos, Brian y su grupo son contratados para tocar en esta discoteca. Cuando llega un camarero y los oye tocar, no le parecerá bien y llamará al encargado para que les echen porque no es música para este local. Los papeles del camarero y el encargado estarán interpretados por dos actores. Me llamo Oni Ramos. Yo, Frank Márquez, somos actores. Y vamos a interpretar a dos trabajadores que no quieren música tradicional canaria en su discoteca. ¿Encontraremos a alguna persona maravillosa que defienda a Brian y a su grupo? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Brian está ensayando junto a sus compañeros en esta discoteca. En ese momento llega un camarero para empezar su turno y se da cuenta de que ese no es el grupo que esperaba encontrar. Bien, ¿el grupo vino el grupo Sede? No. ¿Cómo que no? ¿Pero ya esto qué es? Pero esto, si esto es el incerso, esto que es. Y el chaval ese con el gorro ahí, eso que, que... Mira, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Los chicos de esta mesa parecen molestos con el comportamiento del camarero y comentan la situación. ¿Eh? Se está quejando porque es un grupo de música canaria y él quería otro tipo de música. Esto parece una residencia mayor. Si esto es una discoteca, es que no entiendo. ¿Quién los llamo? ¿Quién los contrato? Pero no se habrán equivocado. Porque es que no pintan nada ellos aquí. Es que no pintan una mierda aquí, tío. El chico de verde salta. Mira, muchachos, pero no están haciendo nada malo. Ellos estaban ahí tocando la guitarra tan normal. Perdón, no te... ¿Perdón? ¿No que no están haciendo nada malo? Ellos estaban tocando la guitarra tan normal. No, no es que están haciendo nada malo, sino que no vengan para aquí. Mira la edad que tienen estas personas. Son personas mayores. ¿Qué más da la edad que tengan? Si al fin y al cabo vienen a tocar música, ¿qué más que importa la edad que tengan para tocar música? Porque es un local moderno donde se viene a tocar música moderna y se contrató música moderna. El chico deja su mesa y se acerca a la barra a hablar con el supuesto camarero. Pero la persona entonces que lo contrató, en todo caso le dice, oye, mira, muchachos, vamos a... La próxima vez vamos a contratar a otra persona que tenga... Que a lo mejor pegue más con la central del local. Pero hablar en alto me parece una falta de respeto increíble para esto. Perdón, pues no era mi intención. Pero simplemente a este señor, ¿tú crees que le va a gustar la música ganaria? No sé si le va a gustar. Lo dudo, entiendo yo que querrá escuchar a Quevedo y toda esta música actual. No música canaria, es un local moderno, no es un local para inserso. Si quieres escuchar música de otro tipo, oye, pues la próxima vez contratas a gente que a lo mejor un DJ o lo que sea. Pero es que ese fue el error. Yo no sé quién contrató a estos señores. Llama al chaval, oye, tú ven un segundito. Tú me das un segundo y bueno, voy a hablar primero con él porque es que voy a preguntarle quién lo contrató. Le pedimos a nuestro actor que llame a Brian para que baje del escenario a hablar con él. ¿Quién te ha llamado? A mí me llamó Juanjo. ¿Te llamó Juanjo? Sí. ¿Pero para tocar este local? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Tú crees que este es el local para ustedes? Pregunto, ¿eh? Yo creo que no lo es. Pero ¿qué culpa tienen ellos? No tiene culpa ninguna. Les han contratado. Ellos vienen aquí. A ti, si de repente te contratan para ir a cualquier sitio a hacer una actuación de cualquier cosa, tú vas a hacer la actuación y te vas como si el local, como si te contratan para hacer de drag queen en un bautizo ultra cristiano. O sea, a ti. Voy a poner una hoja de reclamaciones. Voy a poner una hoja de reclamaciones. El chico de verde no soporta cómo le está hablando el camarero a Brian y quiere poner una hoja de reclamaciones. Pero el camarero sigue atacando. Máquina, tú con la edad que tienes estás con estos señores tocando música en la área, tío. No prefieres tocar en un grupo de verbenas o dedicarte a hacer música de hoy en día que estar aquí tocando con estos señores. No me va a caer. No, porque a mí esto es lo que me gusta. ¿Eh? A mí esta música es la que me gusta. Pero vamos a ver, ¿tú no eres canario? Yo sí. ¿Y a ti no te gusta la cultura que tienes? Sí me gusta la cultura. Lo que no me gusta es esta música para este momento. La cultura está compuesta por muchas cosas. Está compuesta por los dejes que tenemos hablando. Está compuesta por las palabras que utilizamos normalmente en nuestro léxico. Sí. Está compuesto por nuestra forma de actuar, por lo abiertos que somos en comparación con cualquier otra cultura del resto de la península y del resto del mundo. Y también por la música que tocamos. ¿Qué sabés de chaval? ¿Qué sabés de chaval? ¡Qué sabés de chaval! El chico está muy indignado y se enfrenta con el camarero, defendiendo la cultura canaria. Este local es para gente como nosotros, gente joven con música buena. No con este tipo de música. Ah, ¿y la música por ser música canaria es mala? No que sea mala, que no pega. Es música por llamarle algo, ¿sabés? Que tampoco es que... ¿Cómo que es música por llamarle algo? El chico cada vez está más enfadado y vuelve a pedir la hoja de reclamaciones. No me entiendes, es más que sea un poquito, no me entiendes. No te entiendo ni a ti ni a este señor que no me ha dado la hoja de reclamaciones. Espera un segundo, no le he dado la hoja de reclamaciones todavía. Espera un segundo, todavía no hemos terminado de hablar. Pero sígueme la de, que si no llaman a la policía y aquí no pasa nada. Pero ¿y por qué llaman a la policía? ¿Qué he hecho yo para llamar a la policía? Pues una cosa que falta en el respeto delante de todo el mundo a esta gente. Yo de todas maneras voy a hablar con mi encargado y que lo solucione él, ¿vale? Ya está. El camarero se va a buscar al encargado para que echen a Brian y a su grupo. Y el chico de verde aprovecha para hablar y aconsejar a Brian. Si él les quiere echar, pues sinceramente para estar aquí incómodos, ustedes lo que tienen que hacer es cobrar el dinero y después de esta historia darla a conocer. No, que todavía no nos ha pagado. Ah, o sea que es que se vayan y no les paga. A ver, es que yo directamente por la... Es que venimos de lejos encima. ¿Cómo? Venimos de lejos. ¿De dónde? Del sur. Lo que haría yo, yo le exigiría el dinero a este señor, rollo págame, porque yo me he transportado hasta aquí y que le den por... Yo me largaba porque me parecería incómodo estar tocando el sitio de un... ...como este. El chico de verde vuelve a su mesa y el encargado que hace de actor entra en escena. Buenas tardes, caballero. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. ¿Quién es usted? Brian. Yo soy Frank, encantado. Una cosita, había una confusión. No sé quién te ha llamado a ti para que de dinero es aquí. ¿Quién te ha llamado a ti? Juanjo me llamó. El chico de verde vuelve a levantarse y se pone junto a Brian. No piensa dejarlo solo con el encargado. El que lleva las contrataciones de los shows, toda la música que tenemos aquí, soy yo. Juanjo lo hace cuando yo no estoy de mal. Yo creo que se ha confundido. O se ha confundido de día o de local o lo que sea. Sinceramente, no podéis estar aquí. ¿Pero por qué no pueden estar aquí? Ustedes contrataron un servicio. Ahora se lo comen con papas. Al día siguiente, si quieren, contratan a un DJ. ¿Viene con ustedes? No, no vengo con ellos. Yo soy un cliente que ahora mismo están perdiendo. De hecho, el CPNA, lo todo, se lo va a pagar para acusar el buzo, porque yo no. ¿Se lo va a pagar? ¡No lo voy a pagar! El chico se enfrenta al encargado y por tercera vez pide una hoja de reclamaciones. Es que yo quiero ya la hoja de reclamaciones que me voy a alargar de aquí. Yo soy responsable del local. Perfecto, que me des la hoja de reclamaciones. ¿Motivo por qué? ¿Motivo? Porque se está discriminando a unas personas aquí por un tipo de música y por la edad que tienen, que me parece denigrante. No, había una confusión con una contratación y simplemente se van a ir por donde vinieron. Compañero, lo siento mucho, de verdad, que no... Perfecto, puede llamar al 091 y se va a pagar la policía. No, hable conmigo, hable conmigo y lo solucionamos, caballero, no hace falta llamar a nadie. ¿Cómo que no hace falta llamar a nadie? Hable conmigo y llegamos a un número, no pasa nada. El chico no aguanta más esta situación y saca su teléfono para llamar a la policía, pero el encargado trata de disuadirlo. El problema es que le ha molestado que hemos echado un grupo porque... No, me ha molestado que se le haya faltado el respeto, porque una confusión la puede tener cualquier persona, puede tener una confusión cualquier persona, pero sinceramente, si unas personas han venido aquí, han montado un equipo, han traído sus instrumentos, han traído micrófonos, han estado aquí un rato afinando, no se le puede faltar respeto de esta forma diciendo que parece el incerso. El chico intenta, por todos los medios, que el encargado recapacite y le pague el bolo a Brian y a su grupo, pero finalmente echa a los músicos del local y se ponen a recoger el material para marcharse. Ustedes también, impónganse, ¿están haciendo un servicio? No está hecho el servicio. No, si está hecho el servicio, porque ellos han venido hasta aquí. Pero no han tocado. Problema tuyo, que no hayan tocado, problema tuyo. El chico se siente impotente ante la situación y anima a Brian y a su grupo para que se rebelen contra el encargado. Yo lo que voy a ponerte es una estrella anti-papaiso, te voy a poner una estrella en Google reseñas, lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú, 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 tú, tú y tú. Como no me es ya la hoja de reclamaciones, voy a llamar ya a la policía, pero es que lo voy a llamar ya. Y no, ya, o sea, antes ya la colgué porque tu compañero se puso de pesado, pero es que lo voy a llamar ya. Me habla de la estrellita como, ¿qué es la estrellita? Me está diciendo, no, te voy a poner una estrellita. Tú eres una estrellita, mi rey. Venga, vamos a salir que está llamando a la policía. Desde el primer momento ha defendido a Brian y a la música canaria, se ha enfrentado con el encargado y hasta ha llamado a la policía. Este chico es maravilloso y salimos para decírselo. ¡Eres una persona maravillosa! Lo peor de todo es que yo sigo el programa y no me lo voy a hacer. ¿No? No, no me lo vi venir. No te lo... No sé qué decir ahora mismo. ¡Hola, mamá! Madre mía, si yo cuando necesito llorar me pongo gente maravillosa. ¡Escálla! Dios mío, yo no me puedo creer esto. Es que no me lo esperaba en absoluto. Claro, yo le veía con esta pasividad y que no entraban en razón y yo, chiquillo. ¿Y que la gente no saltaba? No, no, que la gente no saltaba. Es que la gente se la sudaba todo lo más grande. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Gianluca. No, tardaste en saltar. Vamos, a la mínima que escuchaste ya. Pero educadamente. Sí, 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 educadamente, manteniendo las formas porque vamos, aguantaste, aguantaste. Sí, sí, la verdad. O sea, soy bastante pacífico por lo general, pero es que ya por último me estaba poniendo de los nervios, sinceramente. Has llamado hasta a la policía, ¿no? ¿Les he llamado? De verdad, ¿eh? Que me lo cogieron. Me dijo policía nacional. Ahora me van a llamar de vuelta y me van a preguntar, mira, ¿a ti qué c*** te pasa? Y yo le voy a decir, estoy en gente maravillosa y me va a decir, vete a tomar por c***, ¿sabes? Ya ellos están acostumbrados a nosotros. O sea, que tú eres fan del programa y te pones nuestras cámaras para llorar. No, a ver, no para llorar. Bueno, es verdad, ahora estoy por un momento un poco estresado de mi vida y como que me emociona muchísimo ver que hay gente así, porque Canarias tiene gente muy buena. Sí. Y como me emocionó muchísimo, pues yo me lo pongo y cuando a lo mejor estoy un poco estresado, así, yo lo suelto todo, porque me encanta. Chiquillos, completamente recomendado. Ve a gente maravillosa. Ve a gente maravillosa que se quedan como nuevos. Cualquier m*** que les pase en la vida se les van un segundo. Se quedan relajaditos. Ya, loca, tú sabes que mucha gente va a llorar con tu reacción, que ha sido una reacción tan humana y tan real, que seguro que desde casa todo el mundo está llorando. ¿Qué dirías a la gente que está llorando ahora? Llora, llora, que cuanto más llora menos mea. Oye, y que hay que defender la música canaria, ¿no? Y el folclore de aquí, que no se pierda. No, no, evidentemente, es que al fin y al cabo las culturas dependen de las personas que viven en ellas y al fin y al cabo si nos tiramos piedras contra nuestro... No se habla. Si nos tiramos piedras contra nuestro pueblo tejado, pues al final es que se va, o sea, se acaba extinguiendo, ¿sabes? Es la cultura y hay que seguir, pues, promoviéndola y, no sé, y pasándola de generación y en generación y defendiéndola, asistiendo a los actos y demás. Y sobre todo no haciéndoles feos a los cantantes de música canaria, que está fatal. ¿Dónde está Brian? ¿Se nos ha ido Brian? ¿Qué os ha parecido este muchacho? ¿Qué te ha parecido a ti, Brian? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te ha defendido? Me ha encantado porque veo que todavía hay gente que defiende nuestras culturas y defiende nuestro folclore, la música canaria, y que ven la reacción cuando pasa este tipo de problemas. ¿Y esa gente cómo la llamamos nosotros? Díselo a ese muchacho. Gente maravillosa. ¡Bien! Nos encantó la reacción de Jean Lucas, pero quisimos comprobar si había más gente maravillosa, así que volvimos a poner a grabar nuestras cámaras. Un camarero de esta discoteca no esperaba encontrar en el local a un grupo como el de Brian, y comienza a criticarlo. Pero, ¿y desde cuándo ponemos aquí música canaria? Que nunca se ha puesto aquí música canaria, música canaria aquí, en un local como este. Pero, ¿por qué no? En cuanto a esta chica del pelo corto escucha al camarero despreciar, la música canaria salta. ¿Por qué no? ¿No somos canarios? Sí, somos canarios. Entonces, ¿qué problema hay? No es un local para... Pero que toquen ellos un ratito. Te voy a preguntarles todavía qué es lo que hacen ellos, porque es que no me lo explico que estén aquí. Entonces, sobran aquí, ahora mismo sobran. ¿No? ¿Por qué? ¿Alguien más le molesta? No, no ha visto esta... Estuvo una disc... Bueno, no, pero si venimos a pasarlo bien un rato. Con música buena y actual, no con... Pero, ¿y la música esta también gusta? Pero, ¿música canaria? Sí, lo que llevamos dentro. La chica defiende la música canaria y nosotros le pedimos al actor que vaya a preguntarle a Brian quién los ha contratado. A ver, pregúntale a Brian. ¿Quién te llamó? Juanjo me llamó a mí. ¿Juanjo? Sí. ¿Te llamó para... pero... para tocar aquí en el de RUM? Sí, yo le dije que hacíamos música canaria. Pero... Pues habrá pensado reggaetón, habrá pensado que es música canaria pinchado, como ahora todo tan moderno, pero... Ya se está pasando. No, mira, no. Ya se está pasando. Cuando la chica del pelo corto ve que el camarero le falta el respeto a Brian, se levanta. Pues no lo veo, no lo veo normal. Pero pinta, tiene buena pinta. Es que no tienes que estar diciéndole que pinta. Para este local no, amiga. Bueno, pues nos vamos. Yo por lo menos. Pero usted no, usted está bien. Usted está bien vestido, usted viene genial. Y él también, pero no para ofrecer un espectáculo. Que no vengo a ni más nunca. Pero si lo que te quiero es ofrecer mejor música, no esta música. Pero esta música es buena, chicos. Esta música es buena. Sí, a ti le gusta. Te gusta, pero no es para este momento. ¿Alguien está incómodo? Nadie. ¿Y si les pongo otro tipo de música que no sea música? No, no, no. No la queremos. Es que no la queremos. A nosotros queremos oír a estos señores tocando la guitarra y hacernos el arte canario. El camarero sigue despreciando la música canaria y miren qué hace la chica del pelo corto. La música canaria es otra cosa. Incluso a tocarlo en otro momento, ¿no? Pero no aquí. Si quieres escuchar música. No, no lo siento. No puedo con esto. No, perdón. Déjame seguir hablando con usted. Yo quiero documentar. Esta chica ha defendido a Brian y no piensa estar ni un minuto más en un lugar en el que discriminan a la música canaria de esta manera. Es maravillosa. Y salimos a por ella. Usted es una persona maravillosa. Sin duda esta chica es maravillosa, pero nos gustó especialmente la reacción que viene a continuación. El actor que hace de camarero está hablando con Brian. No entiende qué hacen él y su grupo en este local. ¿Qué rollo es este? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Música canaria hacemos nosotros. ¿Música canaria? Sí. A un bar como este la música. Pero es que es tan joven como tú, con el gorro, tío, y me vienes vestido así a un local como este. ¿Qué? Esta chica parece que se está enterando de la conversación de nuestros actores. Folclore, música canaria, vamos. Sí, música canaria, folclore. Vamos a traer a la mierda esta, tío, para... Pero, ¿por qué? ¿Dejo mi mierda? ¡Uy! ¡Va, va, va! La chica de blanco no aguanta más y se levanta. Perdona, pero si no le gusta el tema. ¿Perdón? ¿Sí? Hay que respetar un poco a las personas mayores, ¿no? Sí. No, no, las personas no. Está diciendo la música, que no es un momento para traerme esta música ahora. A la defensa de Brian se une esta otra señora rubia. Pone ese gorro, la camisa, el pantalón. Pero, vamos a ver. ¿Quién es el encargado de aquí? Es lo que iba a hacer, iba a llamar a la encarga. Pues vete y llámalo, pero cállate, por favor, porque es que echas culebras por la boca, siendo canario, estas personas, lo primero es que se merecen un respeto. Sí, yo el respeto, pero no está respetando mi local, porque es que esto no es para ellos. ¿Qué es el local? Pero, ¿cómo es que no lo está respetando, hablándole que si el chico, que si la gorra, que si tal, pero qué problema es el que tú tienes. A lo mejor a mí no me gusta la vestimenta que tú llevas. La mujer rubia se enfrenta al camarero y nosotros le pedimos a nuestro actor que se vaya a buscar al encargado. Voy a hablar con el encargado y soluciono esto, porque aquí tiene que haber un error. Vale, yo hablo con el encargado y termino de hablar con ustedes. ¿Les parece? Sí, sí, pero no les faltes el respeto, por favor. Y, máquina, yo no sé cómo me vienes así. Es que en este local no pegas para nada, tío. Discúlpenme, pero que estamos en el siglo XXI, 2024, y con 23 años que no vengas así, tío. ¿En serio? Que me voy a estar hecha de llorar. Ay, está llorando. La mujer rubia se emociona y en ese momento el encargado entra en la escena. Venga, practico, vámonos. ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces, Brian? Estaba comentando al compañero de que van a hacer música canaria y demás. El local es música moderna. Yo soy modernísima, pero no lo trates así. No, no, lo estoy tratando bien, pero este no es el local para este tipo de música. ¿Por qué no? Pero tiene que estar aquí. Porque esta gente, pero ¿esto qué es? A mí como clienta me estoy ofendiendo enorme. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque yo vengo aquí a escucharlos a ellos. Vale, pero hay que... Me sobra, me sobra tú, me sobra tú. La señora trata de hacer entender al encargado que la música canaria sí tiene público, a pesar de que él no lo entienda. Las personas están aquí sentadas y han visto a estos señores mayores ahí afinando y ensayando, lo que sea, es porque se quieren quedar a la actuación. Si no, ya hubieran cogido puertas. Pero es que me parece una falta de respeto y te pido, por favor, que no lo vuelvas a insultar ni a ellos ni a nosotros. Se acabó. Por favor. No estoy faltando de respeto. Estoy diciendo que este no es el local. La señora está muy emocionada y no sabe qué hacer para que Brian y su grupo toquen. No quiero yo que acabe gente triste. Diviértanse, de verdad, señora. Qué pena, es que me das una pena, de verdad. ¿Usted quiere que toquen? Por supuesto. Me encantaría que tocaran, sí. ¿A tocar? Claro que toquen. A que han venido a tocar, ¿no? Pues que toquen. La señora rubia consigue por fin que el encargado deje tocar a Brian y a su grupo. Al soco de las arandas, a las mullayetas malas. No ha permitido que el camarero menosprecie a Brian. Ha defendido la cultura canaria y ha conseguido que el encargado dejara tocar al grupo en su local. Es una persona maravillosa. Y salimos para decírselo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chicas, son unas personas maravillosas! ¿Usted cómo se llama? Vanessa. Vanessa, ¿cuánto daño ha hecho la música comercial con la música canaria, verdad que sí? Pues sí, muchísimo. Yo no discuto esa filosofía que se tienen con la música, pero es que me daba muchísima pena verlos ahí y que no podían tocar. Pero sí es de nuestra tierra, pero sí es que hemos nacido con esa música. ¿Cómo los trataba? Es que no, 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 no puedo. Sí, te ha dolido muchísimo, ¿no? ¿Cómo le estaba tratando? Sobre todo, sí, de la manera de la vestimenta, la ropa. Algo que nosotros estamos más que acostumbrados aquí en la tierra. A una fiesta canaria y a una parranda, a un pueblo, es que no lo podía aceptar. Y la falta de respeto es que no podía ya. Además, Brian y su grupo, vente para acá, Brian. ¿Qué te ha parecido, Brian? ¿Cómo te han defendido no solo ellas? Estaban aquí también otras chicas que también estaban, que querían que tú tocaras con tu grupo. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha encantado porque veo que todavía hay gente que defiende nuestra tierra y nuestras tradiciones y nuestro folclore. ¿Que no estás solo, Brian? Que no, que hay gente que nos apoya. ¿A que sí? Mucha gente que nos apoya todavía. No, sí, a mí me encanta la música canaria y bueno, yo estoy con ella. Vamos a escuchar un poquito, ¿no? Sí, por favor. Sí, sí. Bueno, pero a partir de ahora lo vas a escuchar sabiendo que eres una persona... ¡Maravillosa!